Hey, como, 9-0-9-Studio, DJ Krissi, pilla el que seguilla con la amenaza. Oye, pa' romper la discoteca, este es el loba. Oye, pa' romper la discoteca, este es el loba. Oye, mamá, ponte a pesata en la disco, dóblate y enséñame el gistro. Que tú estás bien dura y lo que veo que te encanta el sateo. Pégate y agarra tu trofeo, mamá, porque esto es a lo hondes. Con mucha fuma y alcohol, las mujeres que se quiten todo. Que si tú viniste pa' fumar, a beber, a joder, a peinar el mundo hasta el amanecer. Es un pa' DJ Krissi, ya Krissi, ya Krissi, pa' son pa' DJ Krissi, ya Krissi, ya Krissi. Es un pa' DJ Krissi, que estamos pa' bajar tu huella Krissi. Y contigo yo no lo voy a coger, Lissi. Te vas pa' allá por ley, mami yo no te voy a dar break. Todo en Sevilla, tómame suey, tómame suey, tómame suey. Tómame suey, tómame suey, tómame suey. Ey mamá, ponte pesata en la disco, dóblate y enséñame el gistro. Y esto estás bien dura y lo que veo que te encanta el sateo. Pégate y agarra tu trofeo. Ey mamá, ponte pesata en la disco, dóblate y enséñame el gistro. Que tú estás bien dura y lo que veo que te encanta el sateo. Pégate y agarra tu trofeo. Ponte pando pa' arriba, que ahora llegué yo bien el sentido. Pon el corillo pa' buscar lío. Azotarte en mi meta, pégate y siente mi maceta. Y pa' ponerte a brincar, cheta, cheta. Pégate y siente mi maceta, maceta. Pa' ponerte a brincar, cheta, cheta. Pégate y siente mi maceta, maceta. Pa' ponerte a brincar, cheta, cheta. Pégate y siente mi maceta, maceta. Pa' ponerte a brincar, cheta, cheta. Pégate y siente mi maceta, maceta. Pa' ponerte a brincar, cheta. De DJ tú sabes quién yo soy. Este es el gopa. La amenaza. Oye, DJ Crisi. Fíjate en Sevilla. Oye, pa' romper la discoteca. Pa' romper la discoteca. Ja, 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 ja. Oye, mami. Pégate y agarra tu trofeo. Feo, feo, feo. Oye, 909 Studio. DJ Crisi. Yes. México. Puerto Rico. La amenaza. El subestimado. Joder. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. DJ Crisi. mid, mid, mid. Anya arpa mi, mid, mid. NorgKQ. chuteca. Niin, 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 niin. Ru, ni zii. Ngo. Sv chuleca. Fav〔 Intensifies. Gracias.